¡Suscríbete al canal! a Mazarrón, concretamente a la playa de Volnuevo aquí tenemos la vereda de Volnuevo mirad es que yo tengo la caravana porque yo la compré la caravana tiene 40 tiene 40 hasta acá sin que me llevo a seguro yo la recorté y la recorté y la recorté y la recorté y la recorté la Cá Cute si la que yo se ha caído a Bien. 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 si bajas paquito tienes que bajar tu que buena bueno chavales, para que conozca Mazarrón sabrá que esto son las playas espera, espera, ahora, ¿por dónde? para abajo o por aquí por ahí o por aquí tira no se puede ir por la carretera paquito no se va no se va no se va ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí había un escalón! ¡Ahí en la curva aquella donde está el pilón hay un escalón bueno! ¿Eh? ¡Ahí enfrente no lo ves! ¡Escalón pilón! ¿O había varios? ¡No uno! ¡Venga! ¡Venga! ¡Va a probar Paquito la subida! ¡Ves! ¡Claro! ¡Ya te lo he dicho! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 por las costeras por donde? para aquí? para abajo no? aquí tenemos unas fotos también no te acuerdas Paquito? te acuerdas que había pintado ahí? hicimos una foto de Rufo ahí? si eh? buenos días buenas viene aire caliente del Golfo del Golfo? que Golfo? estamos ahora a 29 estamos a 27 27 y medio 27 y medio este se ha caído ya cada vez se queda más cuidado con la humedad que hay te da unos, te da cuidado para aquí te vas por el aire si Paquito este le gustan mucho los mojones eh? si, si, si además es al mojonello vamos a ver pues vamos a ver si vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí te va a salir el borde del acantilado ¿Tú sabes quién es el borde del acantilado? ¡Echale! Y las caravanas ahí Kixo, que ha pasado? ¡Ech, oye! ¡Hostia terrible! Kixo, que ha pasado? Te me ha dado miedo. Debes que acusar porque si no, no me da tiempo a Cristóbal. Ah, la ostia! La arena, la arena, sacó la borde, la rueda. Si me agusta el terreno este para agotar una parcela Paquito me va a cagar la hostia que te dieron La hostia que le dieron a Paquito Esto creo que por aquí es más fácil Paquito Ay muchachos Como se nota que no eres de playa ya eres de campo Vamos a bañarlo Paquito baja por aquí baja por aquí melondrio Que no coge humedad Que esto me da un humedad Esto es para ser de las torres Esto es de las torres creo Si A mi que si ¿Humedad o no me da? ¿Humedad o no me da? ¿Humedad o no me da un humedad? De que es por aquí mira 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 la ola Mira mira la ola Como una ola Como una ola no he enterrado ahí no he enterrado ahí a uno ya podíamos habernos bañado paquito este que no para de inventar vámonos ya paquito aquí hay que cruzar hay que cruzar y 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 Mientras tenga capacidad en el ordenador madre mía bajaba por ahí bajaba así con un cuidado pero tira para allá, no bañar, no se pone ahí no bañarse Paquito, Paquito no te entes Nacho, esto es fiesta ya, vamos ¿Lo pones ahí? Venga tira, vamos Vamos ya cuando volvamos tomamos algo Cómo que no volvamos Lo contra, vuelve a posa mal, que bueno Bueno, vamos al gimnasio guerra Eso es La que pasa no me olvido hacer un atajo que había ahí había un atajo aquí a la izquierda no lo he hecho voy a saltar todos los atajos los biciclistas paquitos vamos a bañarlos aquí no coño si podemos claro que ahora es las 10 visto fernal lo visto como se sube por mitad vamos a intentar subir la trigalera vamos a intentarlo creo que no estoy para subirla yo 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 Dios 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 que voy mira con una mano sin mano sin mano on ed seca que haré un seca o en hora vamos a ver Paquito con el N lo grave lo grave espera que voy espera Paquito espera que voy ya ya venga ahí por ahí por ahí yo yo no 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 Venga Paquito, que doy fe, doy fe Dos veces en la clubia, por tu culpa Sí Paquito ¿Cuánto me vas a dar si pongo el vídeo? Pongo ya ¿Me tienes que dar algo? Un abrazo Me conformo Bueno chavales, Paquito 206 Le ha sobrado un piñón, ya ha subido la trialera Como perico por su casa, claro Si va muy parado, ¿no? Si le meto grande, me quedo ahí Si Si Paquito, que sepas que hasta que yo no ponga eso en el canal, no la ha subido. Arriba, bueno por aqui, por ahi, por ahi, por ahi, por ahi, tengo que volver a despejar ahora. No, 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 no. No, 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 no. Si, ya, ya un poco. Ya he hecho, vais por lo peor. Vais por lo peor. Vete para acá. Vete para atrás por el solar. Vete para atrás. Vete para atrás. Vete para atrás. Te amo María Boney ¿Qué? 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 ¿Cómo están los máquinas? ¿Dónde vas? ¿Qué es eso? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno chicos, estamos llegando al punto de partida. 33 grados de temperatura en el ambiente a ver, vamos a ver, espera, espera para que abraza el tema a ver, aquí voy a parar vamos a ver ahora, la 0-0